Antes de comenzar este video te recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas del nuevo contenido Ahora si vamos con la intro Hola suscriptores y público en general, bueno el día de hoy les enseñare como poder instalar correctamente lo que seria el flash tool Para los dispositivos Sony Xperia XA y XA Ultra, esta versión es la que se usa para 7.0 Nougat La cual vamos a poder flashar correctamente, obviamente siguiendo un procedimiento tal cual Y bueno en la descripción de este video les dejaría estos dos archivos, el cual seria el flash tool Que es el exe y el x10 flash, el cual va a hacer que pase a la versión mas reciente del flash tool Lo que pasaremos a hacer ya teniendo estos dos archivos es seleccionar lo que seria el exe, darle click derecho sobre el Darle ejecutar como administrador, esperar que cargue, que nos pida los permisos Y bueno en si, no es un proceso complicado Y bueno ahorita les voy a explicar paso a paso como hacer este procedimiento Ya nos pidió los permisos, le daríamos en si Lo que haríamos ahora es esperar que cargue, le daríamos en next, le daríamos en next Y le daríamos en el apartado de instalar, darle en instalar nos pasara una linea verde Y hasta que finalice estaría correctamente instalado, ya que se instale correctamente Lo que haríamos nosotros es irnos al apartado de este x10 flasher Lo que haríamos es seleccionarlo, darle copiar y o cortar lo que ustedes gusten Irnos al apartado de este equipo, de ahí ahora el apartado de disco local C Y encontraríamos un apartado que lleva por nombre flash tool Lo que haríamos aquí es darle control B y nos va a decir que si queremos sustituir el archivo Reemplazar el archivo en el destino, le daríamos aquí Y ya que se haya reemplazado correctamente Lo que pasaríamos a hacer ahora es irnos al apartado de esta carpeta que dice drivers Lo que haríamos ahora es, aquí hay un next también de drivers Lo cual haríamos el mismo procedimiento, seleccionarle, darle clic derecho, ejecutar como administrador Y lo que haríamos aquí es esperar que nos pida los permisos Le damos en sí, ya nos dio los permisos, cargo el exe Le damos en next, seleccionar los dos primeros y todos los que digan ultra Ya que se hayan seleccionado todos los que digan ultra, aunque no sea tu dispositivo Le damos en instalar y empezar a mandarte un mensaje que si quieres instalarlos Y bueno, los instalas correctamente Ya que si, en caso de que te llegue a dar todos los drivers taches en la descripción de este video Te dejaré lo que sería un video del cual enseñó como reiniciar una computadora en modo avanzado Ya que a partir de Windows 8.0 necesitas reiniciar la computadora en modo recuperación Para poder hacer una configuración y así poder instalarlos correctamente Bueno, ya hecho eso, lo que pasaríamos a hacer ahora es abrir Flash Tool Cuando lo abrimos por primera vez, de preferencia tenemos que tener una conexión a internet Para que se pueda cargar correctamente el Flash Tool y no tengamos ningún problema ¿Por qué tenemos que tener una conexión a internet? Ahorita les voy a explicar Vamos a esperar a que cargue el Flash Tool Y bueno, en sí vamos a pasar tanto el video en lo que carga el Flash Tool Bueno, como se pueden dar cuenta el Flash Tool ya está cargando Y bueno, saben que aquí tengo una conexión a internet, se pueden dar cuenta Y bueno, ahorita lo que haríamos es esperar a que cargue correctamente Esto suele demorar un poco ya que carga lo que sería el Flash Tool Para estar viendo que todo esté perfectamente y tenga las actualizaciones más recientes Ya sea de scripts o entre otras cosas Vamos a pasar dentro del video para que no se demore tanto Bueno, ya cargó correctamente lo que sería el Flash Tool, se pueden dar cuenta Y bueno, ahora lo que pasaríamos a hacer ya teniendo Flash Tool abierto Es irnos a nuestro método de archivos, darle en el apartado de esta flecha En el nombre de usuario de nuestro equipo Aquí encontraríamos una carpeta que lleva por nombre Flash Tool Lo que haríamos es abrirla, darle en el apartado de The Bytes Y aquí, ojo, váyanse a la carpeta que yo les menciono Así tenga un ejemplo, mi equipo es un F3213 No por eso yo me fui a la carpeta F32X No, no tiene nada que ver tu modelo Tú tienes que irte a donde yo te indico para verificar que esté todo correctamente Que es este apartado Aquí lo que encontraríamos serían dos archivos Que es el 31.1 y el 36.0 que son los scripts Que pues se tienen que verificar que están aquí correctamente Para hacer la conexión a internet Y bueno, ya he verificado eso Ya estaría instalado correctamente tu Flash Tool Ya lo que procederías ahora tú es cargar tu FTF Y flashear correctamente el equipo Como sabes, ya el procedimiento que se conlleva Obviamente usa la versión que yo les mencioné Porque en este apartado, en este video Es para el Flash Tool de los dispositivos XA y XA Ultra Al igual en la descripción yo te dejaré los archivos Si tú, en caso de que tu equipo sea un XA o XA Ultra Y bueno, eso sería todo en este video Espero te haya gustado y me puedas apoyar con tu like Suscribirte Al igual puedes seguirme en todas mis redes sociales Para que no te pierdas de nuevo contenido Y nos vemos hasta la próxima ¡Hasta la próxima!